El Sol TV, el mejor programa en español del Midwest. Noticias, deportes, espectáculos, humor, salud. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Terminó su programa de El Sol TV. En esta bonita mañana de sábado que por fin el clima nos está favoreciendo, quiero darles una pequeña sorpresa a todos ustedes. Tenemos un nuevo integrante en este show. Aquí tenemos a nuestro amigo que tiene la voz del locutor, la voz sexy del programa, la vamos a decir a partir de hoy, a nuestro amigo Raúl Guajardo. Raúl, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Jesús. Buenos días y gracias por invitarme al show. Bueno, bienvenido. Y aquí lo vamos a tener hablando con nosotros. Un adelantito. El señor es experto en muchas áreas, entre ellas, finanzas. Así que nos dan unos pequeños consejos de finanzas. Vamos a hablar también un poquito de tecnología y la nueva realidad virtual. También hablaremos de qué más, Raúl. También tenemos temas de... Yo les voy a hablar un poco del crédito, cómo mantener un buen crédito. También parece que nuestro amigo José nos va a dar una información de cómo está la liga de fútbol, soccer. Vamos a tener también una entrevista con Freddy Contreras y muchas otras cosas más. También les vamos a hablar algo a lo mejor del clima. Así que el programa se va a pasar muy interesante. No le cambie. Vamos a unos comerciales y regresamos con su sección favorita de tecnología. Regresamos después de estos comerciales. Bien, ya estamos aquí de regreso en la sección tan esperada por todos ustedes, que es la de tecnología. Raúl, déjame te platico algo. ¿Qué te parecería tener la oportunidad de ir a conocer Francia, Italia, Roma, Europa, la que tú partes de Europa que tú quieras todo el mismo día? Oh, claro que sí. O que tengas la oportunidad de caminar bajo el mar, bueno, nadar bajo el mar con tiburones. Sin mojarme. Sin mojarte y sin que te coman. Sí. Fíjate que todo esto ya es posible con la realidad virtual. Tiene ya mucho tiempo esa tecnología, pero últimamente se está reforzando y perfeccionando. Ok. Déjame te presento algo que lo acaba de sacar Samsung. Salió ahora para la Navidad. Ok. Sí, que fue un poco difícil de conseguir en Navidad porque estaba vendido completamente. Ahorita ya es un poquito más accesible. Que es el Samsung Galaxy Gear. El Gear VR. Ah, el Gear VR, que es realidad virtual. Ok. Bueno, fíjate que con este aparatito que tiene un costo en realidad muy bajo para lo que hace. Solamente cuesta 99 dólares. Lo que hacemos aquí es que agarramos nuestro teléfono. Sí. Que ahorita, lógicamente, por ser Samsung, no más es compatible con Samsung Galaxy S6, S5 o con el Note 5. Es lo único con el que es compatible. Pero le pones tu teléfono de una manera súper sencilla, ¿sí? Y el aparatito ya tiene una interfase que te permite, tiene su truquito, está más fácil de lo que parece, pero se adapta la medida del teléfono. Si se das cuenta, se hace clip. Lo pones aquí, hace clip y se queda perfectamente bien puesto. Así de fácil. Te lo pones y te metes a una realidad virtual que realmente el potencial es enorme. Déjame te platico. Por ejemplo, ahorita, se están ofreciendo la oportunidad de ver Netflix como si estuvieras en el cine, en el cine que tú quieras, en la comodidad de tu casa. Puedes ver películas en tercera dimensión tan reales que hasta te sacas o te quitas porque te va a pegar algo. Puedes, este, pero jugar juegos de una manera interactiva que estás tú adentro del juego. La realidad virtual es tan grande que hasta te mareas o te sientes cuando estás en juegos de aviones o cosas por el estilo. Sientes que estás en ese lugar. Sientes que estás así. Sí, exactamente. Por ejemplo, lo que están sacando ahorita es partidos de fútbol, bots, juegos de hockey. O sea, todo lo que es esto puede estar a nivel de cancha en cuestión de bots. Por ejemplo, estás donde están los jueces calificando. todo esto conciertos. Puedes ir a ver un concierto en el que tú quieras y estar... Y sentirte como que estás ahí en las gradas. De hecho, está así. Puedes voltear para todos lados, vas a ver. Y ya con los audífonos es un sonido envolvente que wow. La verdad, tiene un potencial tremendo. Sí, está súper bien. Samsung Galaxy Gear. Y un tip para todos ustedes. Ahorita, de buena fuente, sé que las personas que compren el teléfono el Galaxy a través de Best Buy se los están regalando con activación nueva. ¿Ah, le regalan el Gear? Les están regalando con activación nueva. Ahora, no les quiero decir a ciencia cierta cuándo y cuándo va a terminar esto porque puede ser que mañana ya no esté, pero hasta el día de hoy que lo chequé lo estaban regalando con la activación del teléfono. Del teléfono. Así que, señores, no hay pretexto. Puedes ver, ir a cualquier parte del mundo, ver cualquier película, se está utilizando mucho para los realtros para que enseñen las casas, se está utilizando mucho para los carros y ahora una nueva industria lo está utilizando o lo se quiere meter a él que es la industria para adultos. Ok. Que realmente ni me quiero imaginar cómo vaya a funcionar, pero, este, eso es lo que está aquí. Oye, Jesús, una pregunta. Este, esto, Google, es el Gear VR. Sí. ¿Se puede ver cualquier película nueva que hay ahorita en el cine o nada más las que están en Netflix y en iTunes? hay servicios de paga, por ejemplo, este, donde tú puedes comprar las películas que están actualmente en el cine. Tal vez los que están ahorita en este de estreno no los puedas comprar, tienes que esperarte un mes o dos para que ya los puedan vender, pero sí, o sea, puedes comprar películas igual que en tu computador. Entonces, si alguien tiene una membresía con Netflix, ahí también lo pueden ver las películas sin necesidad de salir de su casa y estar en el cine. Exactamente. Puede ver en internet, tiene para páginas de internet, tiene mucho potencial, la verdad, se lo recomiendo, es sorprendente, es otro mundo esto, ¿sí? Ahora, déjame, te platico cambiando un poquito el tema y dejando a un lado estos, este, hasta hace poco, todavía hace dos años, empezaron de moda los, los drones, esos son los drones, ¿verdad? los dos, esos helicópteros que vuelan donde puedes tomar fotografías, se empezaron a poner muy de moda y todo mundo empezaba a comprar uno, ¿sí? De hecho, déjame, te muestro aquí el primero que compré, bueno, no es el primero, este es, ¿sí? Que es un, es un drone, no sé si la cámara lo pueda, no, no lo pueda ver, ¿sí? Hasta hace unos días, todo mundo se podía comprar uno de estos y volarlo, pero imagínate, pésalo, ¿sí? Bien liviano, no pesa ni una libra, pues será, bueno, pero si pesa más de una libra, a partir de ya, tiene que registrarlo, tienes que ponerle placas, por el peso, por el sí, porque imagínate esto volando a 150 pies y de pronto pierdes el control y le cae alguien en la cabeza, le cae en el carro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues puedes matar a una persona muy fácilmente, ya ves lo que le pasó a Enrique Iglesias, claro, sí, Enrique Iglesias le cayó uno de esos y casi le robaron un dedo. Oye Jesús, explícanos un poco por qué le podría caer a alguna persona en la cabeza, porque este se usaría en algún, en algún estadio de fútbol, se usaría en algún concierto. Bueno, eso, a pesar de que todo el mundo dice que es súper fácil de manejar, que es sencillo, realmente tiene su maña, no es tan sencillo para manejar como parece, se necesita de cierta práctica, se necesita de cierto entrenamiento para que lo pueda volar, pero por ejemplo, uno como este, si te das cuenta aquí, tiene un GPS, entonces este vuela a través de GPS que te permite tener un poquito más de control, que si lo pierdes de vista, porque aquí pues lo ves un poquito grande y todo, pero ya cuando está a 200 pies arriba, no se ve, realmente no sabes si va o viene, si el cielo está en un lado también se va a perder dentro de las nubes. Entonces ahora con la tecnología que tiene de GPS, le presionas un botoncito y el aparatito regresa a donde, a donde estás tú, ¿sí? También tiene la, la facilidad de que si estás, por ejemplo, cerca de un aeropuerto, el GPS lo detecta y no vuela, no se va a levantar, no va a levantar el vuelo. Entonces, son nuevas normas que se están poniendo, ahora ya no lo puedes volar en estadios, en lugares públicos, en donde hayan organizaciones, ¿por qué? Por seguridad. Por seguridad. Pero bueno, eso no es el fin del mundo. Ahora, con la tecnología actual, alguien que quiera uno de estos, bueno, ok, está muy bueno para jugar y todo, pero es divertido, pero esto también puede ser un poco peligroso. Ahora hay algo como esto. Pésalo. No pesa nada. Claro, te cae en la cabeza y a lo mejor también te duele, ¿verdad? Pero no te va a matar. Pesa menos que una revista. Así de ligero está. Exactamente. Te das cuenta, también tiene una cámara de alta definición, de 1080, que es muy buena definición, ¿sí? Es súper fácil de manejar, mucho más fácil que este, muy resistente al viento, ¿sí? Hasta, lo puedes volar afuera con un viento hasta el grado 2 sin ningún problema. y estoy viendo que tiene llantitas, o sea, se puede volar o se puede poner en una superficie plana para que estés corriendo con el carrito y todo. O sea que ya no tienes que gastarte los mil 200 dólares que vale este. Ahora, con este, que vale más o menos unos 80 dólares, tienes la misma función, te diviertes exactamente igual, ¿sí? y aprendes porque manejar esto es muy similar a esto, más que esto es mucho más fácil, vas agarrando la experiencia y la plaga para cuando te quieras comprar algo así, bueno, pues ya sea más fácil para ti manejarlo. Algo un poco más costoso, ¿cuál es la diferencia de precios otra vez, este, Jesús? Mira, este vale alrededor de mil 200 dólares mil 200 dólares, y este vale alrededor de 80 dólares. ¿Y dónde pueden conseguir esos, bueno, lo pueden conseguir muy fácilmente por internet, no te voy a decir el nombre de la tienda para no hacerle propaganda porque son muchas. ¿Y local? ¿Aquí en Sufos hay tiendas locales donde se pueden comprar, claro, sin mencionar el nombre de las tiendas? Sí, claro que sí, hay una cadena muy popular que se llama Best Buy, por lo podemos mencionar, que ahí lo puedes encontrar, este, y en muchos lados. Claro, este, yo lo recomiendo más que lo compren por línea, es más difícil de encontrarlo, es más barato si lo compras por internet, pero con este te diviertes igual de bien, te la pasas súper padre, de eso es un juguete para los niños, pero que lo usamos los adultos. Claro que sí, y los dos traen el mismo tipo de control remoto, se manejan más o menos igual? Bueno, tiene muchas diferencias, este por ejemplo como tiene GPS integrado, este, tiene diferente tipo de controles, este, este es un poquito más, si te das cuenta el tipo de motor es diferente, es un poquito más sofisticado este, este es un control remoto regular como el de cualquier carrito, sube, baja, para un lado y para otro y se acabó. Este control es para este. Y el otro control, no lo saqué de la maleta, pues es un control mucho más grande y más sofisticado, pero como te digo, esto es lo que podemos agarrar prácticamente para alguien como tú o como yo, que lo que queremos es divertirnos, este nos da la misma función que este, pero mucho más barato y a lo mejor está más divertido y menos peligroso. Ah, no, la tecnología ya ha aumentado bastante. Exactamente, así que, pero bueno, vamos a unos comerciales, ¿qué te parece? Claro que sí, después de unos comerciales regresamos con ustedes. Regresamos después de estos comerciales. Encuentra lo que la gente está comprando en Empire Auto Sale, valuamos a nuestros clientes. Somos un negocio familiar establecido por más de 12 años de experiencia. Es por eso que debes de comprar con Empire Auto Sale. Estamos en el cuadro de honor y pertenecemos a la Cámara de Comercio. Te mostramos el récord de los carros para que tengas solo los mejores vehículos certificados que incluyan garantía. Ven a Empire Auto Sale y sé un comprador Empire ahora. Nomás vi como la máquina me cortaba mis pies. Morris sufrí un accidente que le cambió su vida para siempre. Cómo iba a poder hacer para poder trabajar. Gracias a la acción rápida de su abogado Donald Noack recibirá buen tratamiento médico. Una compensación justa para poder vivir y seguir su vida. Todo salió de bien. Gracias a Dios el caso se ganó. Para apoyar eficaz y rápidamente por sus derechos llame a la oficina de Donald Noack al 612-940-1173. Hola muchachos aquí estamos de regreso y estamos viendo los juegos que están ahorita en estos momentos ocurriendo y aquí tenemos bueno tenemos un jugador ¿de qué equipo eres? Robles Robles ¿y cómo les fue? ¿ya jugaron? Sí, ganamos. ¿Ganaron o perdieron? Ganamos. Ah, ganaron. ¿Cuánto, cuánto? 17 y 0. ¿Cómo te sientes de estar participando en la liga hispana de Kingsley Falls? Para mí me gusta mucho porque me todo está bien. Ok. Respecto a todos que o la venda. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿De dónde eres? ¿De dónde? ¿De qué parte viene la venda? Sí, de 40. ¿De qué? ¿De la venda? ¿De la venda? Qué bien. De todos lados vienen, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo va pues la liga? ¿Cuáles son los marcadores? Ahorita, hasta ahorita digo. Pues los equipos que van punteando son los de Robles es uno de los que va arriba. va en segundo lugar creo y también tenemos Cabañas que también va punteando. Tenemos al equipo de Azteca que es uno de Susi y también va punteando la tabla. Pero para más información si ustedes quieren ver las tablas yo la pongo en Facebook todos los domingos por la tarde ahí aparece la tabla de posición quienes van encabezando la tabla de posición. Y lo vamos a poner en pantalla así es que ¿Vamos a ganar este año o qué onda? Sí, vamos a ganar. Vamos con todo. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Hola Yagi, ¿cómo estás? Buenos días Raúl, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos Raúl queremos saber cómo va a estar el clima en estos días. Bueno, pues sabes qué ha estado un poco frío el día de hoy no tanto como ha estado la semana pasada. ¿En serio? ¿Frío? No. Bueno, a comparación de cómo ha estado sí ha estado un poco mejor el clima. Según el pronóstico del tiempo para los siguientes días hoy sábado Bueno, está subiendo un poquito la temperatura, ¿cierto? Porque está muy frío. Está subiendo ya hasta 38 grados la temperatura. Bueno, por fin. 38 grados la temperatura con la mínima de 26. Nada más que va a haber un 50% de posibilidades de nieve. Ah, me encanta la nieve. Como ven ustedes aquí en el mapa. Mañana, no sé, mañana domingo si tienes planes. Va a estar nublado, ¿cierto? Va a estar algo nublado. La temperatura va a estar a 33 grados y 20% va a ser la mínima. Va a estar un poco nublado. Bueno, el fin de semana no va a estar tan mal. No, no. ¿Qué va a pasar durante la semana? Durante la semana. Bueno, el lunes sí va a haber un poco de nieve. Ay, no, no me digas. Disculpa que te diga que va a haber nieve. No me gusta manejar el nieve. Bueno, va a haber. ¿Sabes qué? Creo que me voy para Florida. ¿Sabes qué? Bueno, pues ni modo. Yo aquí me voy a quedar a batallar con la nieve. Va a estar al 60% de posibilidades de nieve para el lunes. Y el resto de la semana. Pero no vamos a tener ninguna tormenta como en New York. Nada de esas tormentas. Gracias a Dios no nos ha tocado aquí. Que se pueden quedar allá en Nueva York y en Pensilvania en todos los lugares. Pero aquí estamos bien. Bueno, estamos como algo que es suave, ¿no? Nada, nada fuerte como está allá. Con que esté la temperatura a los 30, todo eso está bien. Qué bueno. Entonces, bueno, el martes parece ser que va a ser un poquito más frío. ¿Qué es el lunes, martes? El martes tenemos 22 grados, la temperatura con una mínima de 14, así que sí se va a sentir el frío y va a haber también 60% de posibilidades de nieve. Bueno, pues esperemos ya que para el próximo fin de semana vaya a estar mucho mejor. Porque la verdad ya necesitamos el sprint. Eso, eso sí esperamos. Bueno, amigos, esto fue el pronóstico del tiempo para los siguientes días. Espero que les haya sido de información. Regresamos después de estos comerciales. ¿Encuentra lo que la gente está comprando en Empire AutoCell? Valuamos a nuestros clientes. Somos un negocio familiar establecido por más de 12 años de experiencia. Es por eso que debes de comprar con Empire AutoCell. Estamos en el cuadro de honor y pertenecemos a la Cámara de Comercio. Te mostramos el récord de los carros para que tengas solo los mejores vehículos certificados que incluyan garantía. Ven a Empire AutoCell y sé un comprador Empire AutoCell. Nomás vi como la máquina me cortaba mis pies. Morris sufrió un accidente que le cambió su vida para siempre. Cómo iba a poder hacer, a poder trabajar. Gracias a la acción rápida de su abogado Donald Noack recibirá buen tratamiento médico. Una compensación justa para poder vivir y seguir su vida. Todo ha salido bien. Gracias a Dios el caso se ganó. Para pelear eficaz y rápidamente por sus derechos llame a la oficina de Donald Noack al 612-940-1173. me llamo Freddy Contrero. este trabajo en bienes y raíces con la compañía Preferred Real Estate. Ayuda a la gente a comprar variedades de casas. Algo muy simple y muy básico hasta las casas de apartamentos o condominios o condominios o condominios o casas de millón de dólares. Pues para comprar una casa lo que recomiendo yo es que hagan una cita conmigo para sentarnos y a informarnos qué tan organizado anda uno con sus financiamientos. Porque ahí es donde a veces se nos hace difícil para seguir en el proceso de comprar una casa. Pero con mi ayuda pueden acomodar todo lo necesario para hacerlo lo más sencillo posible. No les cuesta nada. Vengan, siéntense. me digan la situación que tienen. Cada situación es diferente. Cada comprador es diferente. Cada persona está organizada diferentemente en sus financiamientos. Y yo le voy a ayudar a acomodar esas cosas y si hay detalles que nos va a parar de pasar seguida adelante en el proceso yo le voy a ayudar y yo le voy a tener la mano con esos pasos. Cuando yo estoy trabajando con una persona yo quiero que tengan confianza en mí que yo estoy trabajando por favor de ellos. Estamos buscando el mejor trato para ellos. Pero no nomás terminando el trato pero cuando ya les entreguen la casa que sepan que con confianza me pueden seguir hablando y ayudándoles con pues la nueva información que les va a llegar después y los detalles que tienen que acomodar después. Freddy tuvo un problema que en esto que no entiendo esta carta con confianza que me hablan y me siguen preguntando con la ayuda que necesitan. Y normalmente la mejor manera de comunicarse conmigo es en mi celular. Es el 605-413-5713. si me hagan el favor de dejar el mensaje yo les hago la respuesta el más pronto posible. Regresamos después de estos comerciales. Encuentra lo que la gente está comprando en Empire AutoCell valuamos a nuestros clientes. Somos un negocio familiar establecido por más de 12 años de experiencia. Es por eso que debes de comprar con Empire AutoCell. Estamos en el cuadro de honor y pertenecemos a la Cámara de Comercio. Te mostramos el récord de los carros para que tengas solo los mejores vehículos certificados que incluyan garantía. Ven a Empire AutoCell y sé un comprador Empire ahora. No más vi como la máquina me cortaba mis pies. Morris sufrió un accidente que le cambió su vida para siempre. Cómo iba a poder hacer para poder trabajar. Gracias a la acción rápida de su abogado Donald Noack recibirá buen tratamiento médico. Una compensación justa para poder vivir y seguir su vida. Todo ha salido de hoy. Gracias a Dios el caso se ganó. Para pelear eficaz y rápidamente por sus derechos llame a la oficina de Donald Noack al 612-940-1173. Hola amigos del Sol como ustedes pueden ver hoy comienza el show de la granja y van a tener bastantes cosas tenemos aquí por todos los lugares puestos donde van a estar enseñando varias cosas como equipo para los ranchos y todo ese tipo de cosas. Los invitamos a que vengan esto va a ser aquí en el Convention Center se está poniendo muy bien y va a estar todo el fin de semana para los que quieran venir. Los invito. amigos aquí estamos de regreso con ustedes para hablarles de un tema que es un poquito este que nos hace pensar a todos acerca de los alimentos últimamente se han descubierto que muchos alimentos están contaminados y tenemos aquí los 10 principales y se los vamos a mencionar o sea quieres decir que son los 10 que más rápido se contaminan que más rápido se contaminan donde han encontrado más bacterias si por ejemplo el pollo si los pollos crudos listos para ser asados esos son los que vienen con más con más bacterias el 42% estaban infectados con la bacteria del Campylobacter Yejuni si que es eso pero sabes que yo creo que últimamente hablan mucho de los alimentos contaminados y el riesgo de todo no sé en los tiempos de antes no me pasaba eso pero lo que pasa es que en los tiempos de antes se moría la gente y no sabían ni por qué se moría y ahora están descubriendo por qué se muere y están encontrando que es a causa de muchas infecciones bacterias y todo eso bueno por ejemplo acá dice que la carne molida es uno de los alimentos molida de pavo la de pavo las que más rápido se contaminan entonces recomiendan que mejor consuman pavo orgánico que no tiene proceso de antibióticos lo que hace menos el riesgo de las bacterias pues sí así como la carne molida de pavo también la carne molida de res también es es mala y es muy fácil de de contaminarse entonces cualquier carne molida sí pero en especial la carne molida de res es por todo el manejo industrial es ahí donde se contamina sí entonces el melón no pensaba que era el melón pensaba que la sandía era la que más contaminaba no por qué es el melón cuéntame bueno pues por ser una fruta que crece en la tierra el melón está más expuesto a químicos y contaminantes es igual que el durazno sí ese está por los pesticidas la piel del durazno se queda impregnada de todos los pesticidas me encanta el durazno y cuando uno se come el durazno nomás le da una talladita y va para adentro y se está uno comiendo todos los pesticidas bueno y que podrían hacer entonces para evitar esos contaminantes pues agarra el duraznito y lo pez y entre ellos tenemos los huevos que también son este el proceso de pasteurización de los huevos ha reducido mucho la contaminación con salmonella sí pero aún así de todos modos hay la bacteria vive en unos dos millones que circulan cada año o sea sigue o sea sigue habiendo y sigue existiendo el riesgo de 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 contaminación de infección sí hay que buscar los cartones que sean huevos pasteurizados huevos pasteurizados sí los talla con un cepillo el cebollita también dice que posee un alto nivel bacterial ya oyeron los huevos los pueden tallar con un cepillo para quitarles las bacterias casi casi pero las las otras son las que contienen más bacterias de todos los productos bueno entonces ya saben comer huevos procesados huevos procesados ya se acabó el programa de todo todo vamos 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 a comer huevos repuestos semana vamos vamos a Miami 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 por las otras gracias a todos que se organizan hasta la próxima semana Estás sedienta Más fuerte a bella Que a novia Échate más pa'ca Te haré yo suspirar Y te haré ram Pam, pam, pam Y ahora meneame tu cuerpo Bien lento Y cheque lo que tú tienes Talento Y ahora más suelta La tarima que quiero verte Tocarte el cubo Vení a tu cubo Y hacerte mi mujer Mamita dale Duro Y muévete el perreo Yo si te caliento Mami Ese tipo es feo Flow de barrio Ya llegó el sicario Y si te gustó esta noche Escríbelo en tu diario Dale canela mami Mami Siempre no te espéjate Deja la noche que caiga Y sigue el alto party Con unas copas encima Si chicas tú te me arrimas Baby just get it Mami Mami Que tú serás mí Dame candela Mami Mueve tu cadera Tame candela Mami Mueve tu cadera